Bueno chicos, bienvenidos al vídeo que más ganas tenía de subiros al canal En exclusiva las mejoras del modo carrera para FIFA 20 Están aquí, gracias a EA que nos han mandado a los Game Changers todos los cambios Eso sí, había que traducirlos y demás Y bueno, me he pegado ahí la visión a padre para traducir todo esto Y que quede razonable, bien y todo Me lo he preparado, no es como esas reacciones que hago ahí Vamos a traducir mal, no, me lo he preparado Está todo perfecto, todo lo que os voy a contar es todas las novedades que va a haber para FIFA 20 Modo carrera y son estas, lo único que no nos han dado son imágenes Así que yo de fondo os estaré poniendo modo carrera en FIFA 19 Y os explicaré en cada zona lo que van a cambiar Porque así me vais a entender un poco mejor Ya que si solo pusiera mi cámara y os dijera las mejores que va a haber Así que prefiero poner un modo carrera de fondo de este año Y deciros cuáles son los planes, cuáles son las implementaciones Mejor dicho, que van a hacer Así que, si os gusta todo esto, como siempre Pediros un me gusta, suscribíos si todavía no lo estáis Para no perderos nada definitivamente Porque se van a venir cosas exclusivas y bastante top al canal Y ahora sí chicos, vamos con las mejoras de modo carrera Porque ahora sí, con clubes no molo la cosa Con Ultimate Team había cosas que sí, cosas que no Pero el modo carrera este año es lo mejor Y los mejores cambios que he visto Porque hay un montonazo, yo no me esperaba esto Yo me esperaba como cada año tocaran tres o cuatro cosas Pero es que mejora una barbaridad las cosas Y bueno, vamos allá con todos los cambios Vamos a empezar con las conversaciones y ruedas de prensa ¿Vale chicos? Esto es algo que van a añadir el año que viene Ya sabéis que ahora cuando va a llegar un partido importante Por ejemplo si vas al calendario Antes de llegar a un partido importante Tienes una rueda de prensa en la cual puedes elogiar al City O elogiar al entrenador Elegir al equipo rival o tal Ahora lo van a sustituir y va a ser todo mucho más completo Vas a poder decir prácticamente entre muchas opciones Muchísimas opciones Lo que opinas del partido Cómo lo esperas, si vas a ganar, si vas a perder Y esto va a afectar también en tus jugadores En tu afición y en tu nota Yo por ejemplo veis que tengo ahí de nota 72 Y si te vas a la oficina ves que pone 72 y encaminado Ahora mismo la nota que tengas Solo va por los objetivos que tienes Pues el año que viene va a haber también unas mejoras respecto así Para que sea más inmersivo Para que lo vivas más Como si fueras tú un entrenador a tiempo completo Todo lo que decidas, todo lo que hagas, todo lo que digas Va a repercutir sobre ti Sobre tu equipo y sobre tu afición Así que esto va a estar muy, pero que muy bien Y no solo ruedas de prensa Sino que también vas a poder tener conversaciones con jugadores Exacto Si un jugador se te queja Ya sabes que por ejemplo Si un jugador te vas aquí a la bandeja de entradas Y te salen las conversaciones con los jugadores Por ejemplo Pogba Te estaba diciendo pues que bueno Pues que no tenía minutos y tal Vale, aquí lo único que te podías hacer es que es ponerle Y sin hablar con él ni nada Pues ahora vas a poder hablar con los jugadores Tanto cuando ellos quieran hablar contigo Como cuando tú quieras hablar con ellos Por ejemplo si tienes un jugador Que es en el caso del modo carrera que estoy jugando yo ahora Pues es Martial Que está en un momento bastante malo Aunque traiga la flechita para arriba Falta, falla muchísimas ocasiones de gol Pues podrías hablar con él Para ver que le pasa Para decirle que entrené más Para decirle que se ponga las pilas Y eso que pueda motivarle Porque ahora chicos Vamos a encadenar con la siguiente mejora Que hay para este modo carrera Y es la moral Va a tener moral los jugadores Una nueva moral mejorada No como esto que son las flechitas típicas Que están tanto en el FIFA como en el PES Sino que ahora va a haber moral Y va a ser muy importante en los jugadores La moral va a determinar muchísimas cosas Si un jugador está mal de moral Por mucha media que tenga Va a jugar fatal Va a hacer un partido nefasto Y vas a tener que cambiarlo por alguien Que tenga una buena moral ¿Cómo puedes? Ahora hay muchas formas De lograr que los jugadores tengan buena moral Aunque eso también depende un poco de ellos Como se ha hablado De que no falle en muchas ocasiones De que sea un delantero Lleve pocos goles De que sea un portero Le hayan marcado muchos goles Eso depende además de ellos Pues también de ti Si le das muchos minutos Un jugador va a estar muy contento Con lo cual va a poder hacerlo mejor Si le das pocos minutos O tres o cuatro partidos seguidos En el banquillo Pues va a tener una moral muy mala Si no les haces caso No hablas con ellos Cuando te piden algo Cuando quieren hablar contigo O cuando están haciéndolo bien Y no vas a elogiarles Pues también pueden sentirse un poco mal Y bajar la moral Con lo cual esto va a ser todo Mucho más inmersivo Y va a afectar a su moral Y también a su progresión Si señores Va a afectar A como progrese ese jugador Ya que si tiene una moral muy muy mala No va a progresar tanto Como si tuviera una moral muy buena Y esto es lo que me encanta Además de mucho más Y vamos con el siguiente paso Y es que es el nuevo potencial señores Nuevo potencial El potencial dinámico Lo han llamado Para este año que viene Y esto es lo que más realismo Lo que más me gusta De todas las mejoras Y es que ahora ya os podéis olvidar De esas típicas páginas Como Show FIFA Para ver cuando un jugador Progresa más O progresa menos Si van a seguir existiendo Las páginas Es como Show FIFA O tal Que te van a poner Este jugador puede llegar A esta media Pero es que ahora Olvidaros De que solo influye El entrenamiento En que un jugador Progrese más No, no, no Ahora mismo Todo tiene que ver Para que un jugador Progrese más O menos Pero no solo Los jugadores jóvenes Todos los jugadores Si a un jugador joven Le pones muy poco a jugar Y los pocos minutos Que le das No lo hace bien Ese jugador Por mucha progresión Que tenga Su progresión final Va a ser menor Y en vez de subir la media Puede acabar Incluso bajando de media Va a ser todo Mucho más realista Pero no solo jugadores jóvenes Sino que Un jugador Veterano Como por ejemplo Si yo cojo ahora Y contrato a Durif Y a Durif En una temporada Hago quemar Que 20 y pico 30 goles Sea el máximo goleador Y hago una temporada Tremenda Incluso Esos jugadores Veteranos Pueden subir Su media Ya necesitábamos esto Necesitábamos realismo Esos jugadores veteranos Pueden subir de media Porque es lo suyo Si un jugador Hace una temporada brutal Sube de media Como pasa cada año En Ultimate Team Si un jugador Hace una temporada brutal Pues le sube la media Pues en el modo carrera También chicos Eso es algo que me flipa Que un jugador Vaya a subir La media Eso si A los jugadores veteranos Esto que tiene bueno De que si sigue siendo regular Y hace buenas temporadas Pues aunque También puedan subir de media También hace Y otro factor Otro factor bastante bueno Es que Tarden mucho más En bajar De media Y tarden también más En retirarse Dentro del realismo No, no vas a poder Que un jugador Por muy bien Que esté jugando contigo Se retira a los 50 años No puedes Pero bueno Que va a tardar Mucho más tiempo Tanto Bueno Mucho más tiempo En bajar Su valoración Su media Así que esto es algo Que a mí me encantaba El poder jugar El que los jugadores Con experiencia El que los jugadores Que tengan más de 27 28 29 años Los puedas fichar Y que les pueda sacar Un partido tremendo No solo de una temporada Sino de varias Si haces que sigan Manteniendo un nivel Bastante Bastante bueno Esto me encanta Que más tenemos Que más tenemos Tenemos una nueva pantalla De noticias Vale Esto Esta pantalla de noticias A mí me gusta Pero lo malo es que No está para todas las ligas Estará solo implementado En la Premier En la Bundesliga En la Liga 1 En la Liga Santander Y en la MLS Ojito que la Serie A No va a estar Implementado Este nuevo Este nuevo apartado Apartado Sí, apartado de noticias Tú ahora en el modo carrera Si te vas aquí a general Aquí a la derecha Te salen las noticias Pues bueno De fichajes Cuando un equipo Se enfrenta a otro Y demás Esto estaba bien Está bien De hecho Pero es que ahora Va a ser mucho mejor Va a ser un apartado En el menú Que va a ser Solo exclusivo Un apartado exclusivo Solo para noticias Y es que van a pillar Partes del gameplay Sí Si tú por ejemplo Metes un golazo Espectacular Es el gol de la jornada Lo van a poner aquí Y vas a poder ver La repetición de ese gol O sea Van a coger Partes del gameplay De tus partidos Y partes del gameplay De otros partidos Por ejemplo Como os digo Pues el gol de la jornada Por ejemplo Si un jugador tuyo Se comporta fatal En un partido Y hace dos entradas Que le saca una roja Seis al SEO También va a poder salir Es una mejora esta Que me encanta Porque también Hace que todo sea Más realista Y más inmersivo Esto está Como os digo Bastante Bastante Bien No todo son buenas noticias Porque ya sabéis Que aquí Cuando hay cosas malas También se dicen Y la cosa mala Ya sabéis Que es el tema licencias Sí Como sabéis El año que viene La Juventus No estará En Modo carrera Bueno a ver Va a estar Pero se va a llamar Pie monte calcho Con los mismos jugadores Las mismas medias Las mismas caras Pero no va a estar Ni su camiseta No va a estar El nombre real Y demás Con lo cual A la serie A La van a abandonar Un poquito Como os digo La serie A Estaban ahí avanzando Para tener ahí Cada vez mejor Todos los marcadores Todo de la serie A Todo perfecto Pero ahora parece ser Que se están separando Un poco De la serie A Así que bueno Esa era la pequeña Bueno la pequeña no Porque a la gente Que le gusta la serie A Es una gran mala noticia Y esa es la gran O pequeña Depende de Para el usuario Que esté viendo este vídeo Mala noticia Que hay dentro Del vídeo Bueno vamos con más Vamos a tener también Una customización Y es que cuando tú Te vas a crear Un nuevo modo carrera O eliges a tu entrenador Al entrenador A quien vas a ser tú Que por ejemplo aquí Pues tengo este Majísimo chino Pues que es lo que pasa Pues que no puedes Luego Después de conseguirlo No puedes Ni cambiarle la cara No puedes Ni elegir la ropa Estás limitadísimo A coger a tu personaje Al personaje que cojas Estás súper limitado a ello Pues eso Encifamente se va a acabar Vas a poder elegir Un avatar Que puedes poner Incluso una foto tuya Han dicho Esperemos que esto sea real Porque lo de poner la foto Como os digo No es oficial Pero como pone Que vas a poder Seleccionar un avatar Esperemos que te deje coger Y sacarte una foto a ti Pero bueno En principio son Coger un avatar Que habrá muchísimos Como ponen Vamos a poder Seleccionar una cara Personalizable Entre muchísimas opciones La que más se parece a ti Muchas más que este año Y vas a poder elegir Y vas a poder elegir Y también cuando hayas elegido Y estés dentro del modo carrera Cambiar cuando tú quieras La ropa Accesorios De todo Prendas De todo Para poder Modificar Tu entrenador Así que eso está bastante Pero que bastante bien También como os digo Lo hace más inmersivo Más personalizable Y más realista Esto está bien No es lo más importante Pero también está bastante bien Vamos con puntos también En las nuevas negociaciones Ya que hemos visto Bueno Las conversaciones La moral Bueno Todo eso Vamos ahora Con las nuevas negociaciones Y es que aquí hay bastantes Pero que bastantes cambios Vale chicos Lo primero Es que han añadido Nuevas zonas De negociar Con un jugador Ya sabéis que ahora Si vas a negociar Con cualquier jugador Por ejemplo Vas aquí a tus fichajes ¿No? Al centro de traspaso Si quieres negociar Por el fichaje Por ejemplo Pues yo que sé De Mario Gotze Cuando vas a ficharlo Solo hay una zona De fichar De hecho solo hay una zona Para fichar a un jugador O para ir al contrato De un jugador Seguirás Cuando quieras fichar A un jugador Seguirás viéndote Con un entrenador Con el entrenador rival O con su representante Pero bueno Cuando quieras ficharle Con su entrenador Cuando quieras negociar Su contrato Con su representante Pero ¿Qué va a pasar? Pues que han añadido Nuevas zonas Un montonazo de zonas Bares Restaurantes Sitios míticos Famosos Van a añadir plazas Un montonazo de sitios Para poder ir A negociar Que no solo sea En tu despacho Sino en muchísimos Sitios más Para negociar Esto bueno Pues más inmersión ¿Qué más? También va a haber Una opción Directa ¿Vale? Yo aquí pues bueno Voy a poner nada Voy a darle a Voy a darle Una cifra Muy mala Para que me diga Que no Voy a ofrecer Un euro Por Mario Otse Me va a mandar A la mierda Una Yemery Ya está Vale Una cosa Que es bastante Pero que bastante Buena Como os estaba diciendo Es una opción Cuando tú te vas aquí A los traspasos Y le das a buscar Jugador Cuando quieres Fichar a un jugador Por ejemplo Vamos a buscar Aquí a Joao Félix ¿Vale? Vamos a buscar A Joao Félix Pones aquí Joao Aquí está Joao Félix Que está pues En Atlético de Madrid Cuando quieres Fichar a un jugador Va a haber una nueva opción Aquí en el apartado De fichar Y va a ser una opción En la cual te vaya a poner Añadir a la lista Del centro de traspasos Que ya está Y también Ir directamente A negociar por él No vas a tener que Añadirle a la lista Darle para atrás Darle otra vez para atrás Darle varias veces para atrás Irte a la lista Y ficharle Sino que te van a dar una opción Para ir directamente Además de añadirle Al centro de traspasos A ir ya directamente A ficharle Más comodidad Que está bastante bien También hay una opción Que vaya a añadir Que es para deshabilitar Que te pueden Que te puedan llegar Ofertas de selecciones Por si no te interesa Ser seleccionador De alguna selección Lo puedes deshabilitar Y también habilitar Cuando tú quieras Así pues no te va a molestar Las notificaciones De esta selección Te quiere Esta no te quiere Cuando tú solo estés Centrado en tu club Bueno Como os digo Más facilidades También Ahora Vamos a una parte Que todos Y gran parte De nosotros Queríamos añadir No, no Los grandes cambios No los hemos dicho Ya todos No, no Hay más tochos Y para mí Este es de los mejores Cambios brutales En la cantera En los canteranos En los juveniles En los ojeadores De juveniles Y demás Y es que ahora Y va a ser más realista ¿Vale? Y es que Depende Del país Que tú Vayas con un ojeador Depende del país Que mandes A tu ojeador A buscar Estrellas Van a salirte Con más O con menos Potencial O van a ser Mejores o peores Van a rebajar mucho Las posibilidades Por ejemplo Si tú te vas A ojear A Inglaterra Pues te vas a encontrar Muchas más posibilidades De encontrarte Super cracks Super jugadores Pero también De las posiciones En las cuales destacan Por ejemplo Últimamente Los porteros ingleses Si que es verdad Que hay veces Que los porteros ingleses Pues no salen Grandes jugadores Que sean porteros ingleses O centrales ingleses Que si que ahora tenemos A Maguire y tal Pero de los mejores del mundo Hace ya pues Que la época de Campbell Ferdinand y demás ¿No? Pues eso también va a ser realista Si ahora mismo Están Como que les cuesta Que salgan centrales Muy buenos En Inglaterra O tal Pues vas a tener Menos probabilidades Ahí Pero más probabilidades En el centro del campo O por ejemplo En la delantera Ahí vas a tener más Pero por ejemplo Como os digo En Inglaterra Vas a tener más Probabilidades De que te salgan Jugadores buenos Si por ejemplo Como yo tengo Mando al ojeador A... Bueno yo que sé Como yo tengo O como queráis Si lo mandas por ejemplo Yo que sé A... Camerún ¿Vale? Si lo mandas a Camerún Pues vas a tener Muchas menos Probabilidades De que te salga Un super crack Como te podría salir En España Inglaterra Y demás Que te puede acabar Saliendo un nuevo Messi Por así decirlo Camerún Si Te van a acabar saliendo No los van a quitar Pero tienes Van a salirte Muchos jugadores Peores Hasta que te salga El bueno Entonces No va a ser tan fácil Como ahora Coger canteranos Que sean Muy top Por muy buen Ojeador Que tú te cojas Obviamente A cuanto mejor Ojeador De juveniles Más posibilidades Vas a tener Pero no va a ser tan fácil Que va a ser todo Oye te coges el mejor Ojeador Y pimba Ya tienes ahí Todos chetados No te va a costar Muchísimo más Incluso vas a pasar Vas a tener que mandarle Varios meses Porque igual En los dos primeros meses Por muy buen ojeador Que sea No encuentras Una super estrella Y vas a tener ahí Que seguir buscando Otro aspecto de esto De la cantera Es que Esto también me encanta Y es Que No solo Sus estadísticas Van a ser mejoradas Cuando fichas A un jugador De la cantera No Ahora pueden mejorar Además de sus estadísticas Van a mejorar Sus rasgos Su físico Su estatura Su mentalidad Todo Todo va a poder cambiar El jugador va a poder crecer Como si fuera su padre O sea Como si fuera el padre Del jugador Depende de donde le vayas poniendo Se va a poder ir adaptando Depende de donde le sitúes Depende de los minutos que tenga Va a poder ir cogiendo más rasgos Más mentalidad Ganar en físico Va a poder ganar En absolutamente todo Y esto es algo también brutal Y algo que me encanta En los canteranos ¿Vale chicos? Y como digo Depende también De donde sean Este nuevo cambio Depende también De donde vayas a fichar Canteranos Te van a costar Más dinero Vas a tener que pagar Más sueldo A canteranos Por ejemplo Como decía antes De Inglaterra De España De los países Pues más famosos O donde Los países donde más estrellas salen Los países donde más perlas Jugadores con mayor potencial salen Te van a costar más Que ficharlos De otros países Donde no salen tantos Eso también pues añade realismo Ya que no es lo mismo Pues como os digo Fichar a alguien Yo que sé De Nigeria O fichar a alguien De Inglaterra ¿Vale? Te va a salir más caro En inglés Además que la demanda La Premier League De tener ingleses Pues es bastante alta Y eso también pues es Realista Pero eso no quiere decir Aunque te cueste menos uno Oye Vaya a ser peor Si tienen el mismo potencial O la misma para destacar Ventaja para ti Ya que te va a costar menos Y va a acabar siendo Muy muy top Algo que también Van a arreglar Y esto también me encanta Es que no van a ser Ya tan baratos Ya sabéis que cuando tú Fichas un jugador juvenil Y lo compares por ejemplo Con Joao Félix Cuando acaba Joao Félix Teniendo la misma edad Que el jugador juvenil Que tú has pillado Pero Joao Félix Tiene incluso menos potencial Que ese jugador juvenil Que tú tienes Te sale más barato Fichar a tu jugador juvenil Si te vas a otro equipo Al jugador juvenil Que tú has traído Que a Joao Félix Pues no Ahora mismo Depende también De las oportunidades Que haya tenido obviamente Pero si ha tenido oportunidades Y ha jugado bien Te va a costar mucho más O igual Te va a costar más dinero Traerte ese tipo de jugadores No va a ser ya tan barato Porque antes era un poco falso Pues oye Traértelos casi regalados Ahora no Por muy poco que cobren En ese club Porque tengan el salario de juvenil Te van a costar más Si el jugador va para superestrella Y ha demostrado ya Cositas ¿Vale? También ahora chicos No te van a pedir todos El mismo sueldo Además de lo que te cueste a ti Ficharlos de salario No todos te van a pedir El mismo salario Como os digo Cuanto más potencial Más salario Te van a pedir Además de verse Esa mejora en el valor Luego también tenemos Una mejora brutal En el once Que sacará el equipo rival Bueno me digo mejora brutal Pero bueno Es una mejora Por ejemplo Si tú le vas Con los once titulares En una competición Importante Ellos por mucha fatiga Que tengan Te van a sacar A los once titulares A los más top Pero bueno Luego hablaremos de la fatiga Porque hay mejoras En eso de la forma O mejor dicho De cuando van a tocar Entonces Si es una competición No muy importante Pero oye Tú vas con todos los titulares Ellos no van a sacar El equipo más flojo Sino que también Se van a intentar Compaginar Para que el partido Este lo más equilibrado posible En cuanto a tu equipo titular Y su equipo titular No va a ser como antes Que tú ibas con toda Por un Chelsea Pero claro El Chelsea viene de jugar Que si una competición Y otra Y te sacan Siempre Yo que sé A la cantera Pues no Ahora obviamente Si hay jugadores Ultra mega fatigados No van a salir Pero oye Van a hacer todo lo posible Porque los jugadores Que saquen a jugar Si tú juegas con tus titulares Sean lo más top No habla del tema Que si tú sales Con todos suplentes Ellos te vayan a sacar Todos suplentes No Solo van a salir de titulares O sea Me refiero Para que esto no lo vean Como ventaja La gente diga Bueno pues me voy a ir A la Premier Con un equipo Con suplentes De 50 de media Saco los de 50 de media Y el rival Me saca solo suplentes No Esto no va a funcionar así ¿No? Sino los partidos Clave Partidos importantes Los partidos que juegues Que no sean tan relevantes Pues Si tú sacas los titulares Ellos No van a ir Con mucho Mucho menos Darán descanso A algunos pocos Y luego Y luego Ahora También Importante En esto que os iba a decir Mejora Bastante Bastante Buena En el término De las competiciones europeas Por ejemplo Si juegas en la Premier ¿No? Te vas aquí al calendario Pues claro Si tú juegas Champions Juegas Copa Juegas pretemporada Tal Tienes partidos prácticamente Cada dos días Si tienes Premier La FA Cup Todo Tienes partidos cada dos días Eso muy real No es Y ahora Van a añadir Un nuevo sistema O van a mejorar El sistema que tienen Para aplazar partidos Te van a aplazar Los partidos Para que tengas más tiempo Para poder preparar El otro partido Y no tengas tanta fatiga En los jugadores Cosa que también Está bastante bien Luego También Los slots De guardado Para el modo carrera Por ejemplo Si tú te vas a guardar El modo carrera Te vas aquí A guardar Ahora mismo Solo tienes 4 slots Es poco Para la gente Que le guste jugar Muchos modos carrera Entonces van a ampliarlo Hasta 8 8 slots ¿Vale? Y ahora Cambios que voy a explicar Si ya son los más así Regulares Son los cambios En las competiciones Van a mejorar A la hora de saber Perfectamente Cuando va a llover O hacer nieve Por ejemplo Si te vas a un país En el cual no suele llover Ni hacer nieve y tal Pues eso va a ser realista O por ejemplo Si juegas en una En una ciudad De la cual llueve muy poco También va a haber pocas probabilidades De que llueva Si va a ser en un sitio En el que llueva siempre Pues eso también lo va a ser Añade más realismo Y sobre todo Porque estaba bugueado En la cuarta ronda De la FA Cup Siempre nevaba Pues ahora Depende de donde sea Depende de la fecha En la cual caiga Esas rondas De la FA Cup No va a nevar siempre Va a estar todo Mucho más realista Luego A la hora de aplazar Partidos de Copa Y competiciones europeas Para que no sean Cada dos días Y demás También Han añadido Además de eso Han añadido ya Que solo estaba en la Champions Si no me equivoco Lo del cuarto cambio Ahora llegar a la prórroga Van a añadirlo En todas las competiciones En las cuales En la vida real Este ese cuarto cambio Así que está bastante bien Luego Han añadido mejoras En la Supercopa de España Cosa que antes No tenían licencias Ahora van a Van a poner mejoras ahí También Mejoras y arreglos de bugs En las clasificaciones De ligas Como por ejemplo La liga de Austria La liga de Australia Todas esas ligas Parece ser que estaban bugueadas Y Y No contaban todos los puntos O no se jugaban todas las jornadas Algo así raro habría Pero Va a haber arreglos En esas ligas Menores A la hora de las clasificaciones Y por último Vamos a tener Unas mejoras A la hora de llegar a los playoffs Ya juegues unos playoffs De ascenso De descenso De llegar a la Champions De no llegar a la Europa League Y demás Te lo van a actualizar En los objetivos Y te va a contar bien Ya que el año pasado Estaban bugueados La gran mayoría Por ejemplo Si yo juego La Champions Pero quedé En una ronda En la cual tienes que jugar Playoffs Para clasificarte En los objetivos Te va a poner Llegar a clasificarte Para la Champions Clasificarte Y si lo cumples Te lo va a dar por bien O por ejemplo Si estás en segunda división De España Te van a poner Que si llegas a los playoffs Llegar a los playoffs Y oye Llegar a ganarlos Y a primera Y si lo haces bien Hacerlo bien Que el año pasado Estaban bugueados Pues nada Estas son las mejoras Para que veáis Que son muchas 23 minutos Y es lo más corto Que lo he podido hacer He hecho este vídeo Como 3 o 4 veces Pero es que no lo puedo hacer Más rápido que esto Porque las mejoras Son un montonazo Es un tocho brutal Para decir Y esto es lo más rápido Que lo puedo decir Para deciros Todas, absolutamente Todas las mejoras Que hay en el modo carrera No nos han dado imágenes Por si vais a pedir imágenes No nos han dado imágenes No nos han dejado imágenes Con lo cual Estad atentos El día de hoy A las redes sociales De EA Sports Porque ahí Bueno yo también daré redes Me podéis seguir a mí también En Twitter, Instagram y demás Porque en cuanto haya Que van a postear ellos hoy Las imágenes Para el modo carrera Y todas estas noticias También pues en inglés Por eso yo os lo subo Por aquí en español Van a ver ya Las imágenes De todas estas mejoras Que os he comentado Y os he dicho Vale chicos Así que espero Que os haya servido Espero que os haya gustado Decidme que opináis De todas estas mejoras Del modo carrera Para que sea todo más realista Y esté bastante Pero que bastante mejor Y nos vemos En un nuevo vídeo Próximamente Un abrazo para todos Y chao chavales Adiós